Hola, soy Sani Mango, y escuchas las voces del silencio. Este podcast es una colección de historias de vida, realizadas durante mis viajes y a través de encuentros. Cada ser humano es el artista de su vida, es decir, cada ser baila, ilustra e improvisa las obras que componen su existencia. A través de sus percepciones, sus esperanzas y sus sueños, te invito a sumergirte conmigo en el corazón de sus pensamientos. Soy Antonio Vélez Flores, tengo 43 años, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Tengo tres hermanas, un hermano, mis padres aún viven acá en la ciudad y me dedico al arte, soy pintor. Y también me dedico a comerciar y fabricar ropa, pantalones y shorts, es lo que hago. Malerei es mi marca y mi firma de pintor. ¿Tienes algunas pasiones o interés? Sí, pues el arte es entre pasión, interés y también uno trata de que sea forma de vida, pero no siempre ganas dinero yo, no siempre gano dinero de eso. Me gustan los deportes, casi todos. Y el box, el box. Y a nivel de arte, ¿qué más te gusta? Bueno, del arte me gustan todo, todos los artes, pero mi primer, como quien dice, mi primer amor del arte, aparte de la música, que obviamente naces con música todo el tiempo, pero lo que yo sí quería dedicarme seriamente y fue lo que me enamoré. Lo primero fue el cine, yo quería estudiar cine, estudié solo un año, solo que al principio, al entrar a la universidad, no pude quedar en la de cine y estudié mercadotecnia, cosa rara. Pero después yo estudié cine un año y todavía tengo esa espinita clavada porque el cine es para los ricos. Y yo, pues no soy pobre, pero las cantidades que se necesitan para hacer una película son muy grandes y no me gusta someter mi arte. Entonces algún día yo espero ser rico y hacer una película con mi propio dinero, ese es mi sueño. Pero entonces sí, el arte, el cine y luego la música también. He intentado aprender muchas veces, he estudiado instrumentos, pero soy un poco lento en el aprendizaje, pero la pasión de la música es muy grande para mí. Entonces, por eso digo que soy dadaísta, porque no sé tocar, pero quiero tocar. Y la música es como también tiene que ser importante, aunque no soy profesional ni sé bien tocar. Y pues la pintura ya después también, porque justo en la escuela de cine, yo ya pintaba desde antes de niño, pero mis padres nunca me promovieron eso porque ellos no son muy de promover el arte. Son de otro tipo de gente, más de deportes y así. Y yo ya tenía esa inquietud, pero cuando estuve en la escuela de cine, empecé a ser amigo de un pintor y después estar con sus amigos también, que eran pintores, pues me involucró demasiado. Y también me metí mucho a la pintura y al grado de que sí ya es mi también, mi principal, porque sí estudié una carrera, una licenciatura completa de arte. Y sí estoy metido en el ámbito, porque sí conozco muchos, pues todos mis amigos actuales son artistas, son pintores, fotógrafos, bailarines, actores, porque después estuve en la universidad ocho años. Entonces, reprobé las materias porque tenía que trabajar. Entonces, el arte, sí, es mi forma, o sea, sí tiene que ser mi forma de vida, pero tristemente tengo que ganar dinero de lo que sea, entonces tengo que también trabajar de otras cosas. Entiendo. Tienes una familia grande de artista, entonces, que te rodea. Sí, sí. Tienes una familia grande de los amigos. ¿Cuál es tu color favorito? Pues mira, te tengo que decir también de antes, porque si no vas a pensar mal de mí. Hoy es negro. Antes siempre han sido entre el azul, esos tipos de colores, pero el negro lo adopté más porque me gusta el color, es elegante, pero hay una canción de Johnny Cash que se llama The Men in Black. No sé si la conoces. Te voy a escuchar. Ah, pues ya, en esa canción Johnny Cash dice que, o sea, que la canción se trata de eso, de por qué se vista de negro todo el tiempo. Johnny Cash, y cuando la escuché fue donde ya sí dije, bueno, yo me visto también de negro y es una buena razón. Y es porque él dice que no va a dejar de vestirse de negro hasta que el mundo se limpie de hijos de puta y de todos esos que nos están jodiendo la vida y que haya injusticias sociales, muertos de que no tienen que comer, muertos por guerras. Entonces, que cuando deje de pasar todo eso, va a dejar de vestirse de negro y se va a vestir de todos los colores, es lo que dice Johnny Cash. Y yo digo lo mismo. Entiendo. Y por tu, ¿cuál es tu olor favorito? Y esta es algo raro, pero podría ser mis olores favoritos son los que vienen de las conmisuras de la mujer que amo, que puede ser de su axila, el olor de su axila o sus entrepiernas. Me gustan mucho sus olores limpios, o sea, que está bañada, pero que no huele a perfume, que huele a ella. Sí, olor humano, pero de mujer, no a cualquier olor humano. ¿Y cuál es tu sabor o comida preferida? Los tacos en general, porque aparte hay una variedad de tacos, es mi comida preferida y aparte es muy sencilla y es muy nutritiva según lo que le pongas. Y el sabor, pues tendría que ser algo dulce, porque sí me gusta el dulce, pues el de una fruta, el de la uva, el sabor de una uva. ¿Cuál es tu lugar ideal? Es algo que esté entre la playa, la montaña y que haya bosque ahí también, porque aquí donde hay costa son bosques tropicales. Entonces, si solo te adentras un poco de la playa, ahí tienes un bosque y puedes estar también en un cañón o una montaña, porque a veces en la orilla hay. Entonces tiene que ser no tan cerca de la orilla, porque también creo que no está tan bien vivir tan cerca de la orilla del mar. Creo que es peligroso. Un poquito adentro, pero que tenga cerca el mar, cerca el bosque y la montaña, pero también que tenga cerca una población donde pueda ir a reunirme con la gente, pero estar aparte de ellos, pero no totalmente fuera de la gente. Entonces, mucha naturaleza y un poco de humanos. Sí, y muchos animales me gustaría estar rodeado, pues siempre he tenido muchos perros y ahora también una gata, entonces también tendría que tener muchos animales. Qué bien. Antes has elegido un objeto como valioso, precioso para ti. ¿Puedes describirlo y compartir las razones de tu selección? Es un instrumento que es igual al contrabajo normal, pero en México se llama tololoche, que es como un contrabajo rústico. Es como un contrabajo hecho de manera más rústica y el sonido es similar, pero también es más rústico. Y me gusta porque es mi instrumento. Yo pues intenté tocar otros instrumentos y más o menos intento hacerlo, pero este me gustó porque es sencillo, pero también es bien importante. Y luego es discreto porque no se escucha tanto, pero lo necesitan más para el ritmo. Y a la vez es importante porque si te equivocas puedes hacer que los demás tengan sus ritmos desfasados y se escucha poco, pero se escucha. Entonces eso yo creo que me relaciona un poco con lo que soy yo, porque sí soy discreto. Me gusta que me oigan, pero no que me estén observando todo el tiempo. Y aparte me gusta su forma porque es como la forma de una mujer. Eso me lo dijo una amiga de la escuela de música cuando yo no tocaba ese instrumento y ella me decía que le gustaba por eso. Y ya lo encontré que sí era la figura de las caderas y también por eso sería como una representación de si solo puedo tener un objeto, pues tendría que ser algo que se parece también a una mujer y aparte es un instrumento que es mi instrumento. El tololoche. El tololoche. ¿Es el tradicional de México? Sí, es que es un contrabajo. Nada más que como que en los primeros intercambios de instrumentos que hubo, acá lo empezaron a construir de manera más rústica y se quedó ese instrumento como en la música folclórica mexicana. Por eso me gusta también porque es como algo mexicano. Qué bien, gracias. ¿Cuál es tu recuerdo más llamativo? ¿A qué te refieres? ¿Llamativo? Como quieres. Uno que se acabe así ahora. Pues es difícil porque aparte tengo mala memoria, pero no tengo mala memoria, pero soy muy disperso y como fumo mucho marihuana se me olvidan las cosas. Pero supongo que tendría que hacer algún encuentro con amigas, eso sí. Eso sí lo recuerdo a veces cuando, pues en algún momento. ¿Cuáles son las cosas que te remueven en este mundo? Que no me gustan de este mundo. En el orden tal vez, o tal vez no, pero creo que lo primero es el racismo. Aunque todos tenemos un poco de eso, pero hay cosas que nadie es perfecto y se te puede ir. Pero cuando eres racista conscientemente y constantemente y lo reafirmas, creo que no está bien. Hay unas veces que eso pasa por algún reto con algún país, como a mí últimamente me pasó con los argentinos, porque tienen una forma de ser muy difícil y no te vas a dejar y no vas a permitir que pasen encima tuyo. Y es normal que no te dejes, pero el único problema racial que tengo es contra los racistas, los supremacistas, todos esos que se sienten más que los demás. Porque si no, no tendría problema con ninguna raza. Entonces así sería el racismo, el clasismo, que es la parte del clasismo, pues es la ambición exacerbada, tener demasiada ambición. Básicamente esas dos. Si dejara de haber racismo y clasismo, el mundo, yo pienso que los problemas son normales en todo, tendría que haberlos. Pero esos son los que son provocados artificialmente y no deberían de pasar. ¿Cuál es la selección más importante que has aprendido en tu vida a través de tus experiencias y de los encuentros que has tenido? ¿Cuál es la selección más importante que has tenido en tu vida a través de tus experiencias y de los encuentros que has tenido en tu vida a través de tus experiencias y de los encuentros que has tenido en tu vida a través de tus experiencias? me pasó, así fueron hechos bien sencillos una vez y dos fueron a raíz de mi hermano, porque con mi hermano yo tenía un tiempo, tuve muchas dificultades de que nos peleábamos y una vez estaba discutiendo con él y yo por querer desahogar mi coraje pateé algo que estaba a un lado pero no vi que había bajo una bicicleta de una tela entonces me abrí el pie por completo tuve una lesión bien grande y fue como un karma instantáneo y ese karma instantáneo lo he tenido otras dos ocasiones en diferentes situaciones y lo he visto ya bien claro entonces me quedó bien claro ya eso de que de que pues para empezar el karma lo tengo bien claro que existe y pues me quedó esa lección de que no tienes que ser violento menos que sea para defenderte y aparte también en mis viajes de enteógenos ya sea con con hongos con LSD con peyote con salvia pues el amor que es muy importante dar amor y y pues pues es básico o sea que siempre tener esa actitud positiva y tener amor porque por lo mismo que decía antes porque todo lo que haga se te va a regresar entonces mejor hazlo bien y en esos viajes porque fueran muchos no te puedo si me pongo a contarte cada cosa me tardo mucho pero en conclusión de todo sí encontré eso que dar lo que quieres que te den y de preferencia pues que sea algo bueno y pues al amor creo que es eso como te te devuelve lo que la vida te devuelve lo que plantas ¿no? como como semillas y frutas de tus sí siembras cosechas lo que siembras ¿qué cosa te aporta esperanza en este mundo? gente como tú sí es la verdad no no eres la única que eres así y gente como tú y y pues el arte y la inteligencia es lo que me da algo de esperanza porque el mundo está lleno de tanta tontería que en el momento que empiezan a actuar todos de manera más inteligente se va a notar una diferencia pienso ¿qué has aprendido? de este periodo de dos años de pandemia pues no quiero salir con ideas conspiranoicas ni nada así pero justamente de lo que hablábamos de la inteligencia de las personas lo primero es que sí tenemos personas o algo que está encima de nosotros y que nos está queriendo controlar y que todo lo que pase natural o provocado lo utilizan a favor de ellos y regularmente es de manera económica eso eso es una y la otra es que la gente te puedes encontrar los dos partes cuando ¿sí te escuchas? ¿sí me escuchas? te escucho muy bien te puedes encontrar los dos extremos cuando hay cosas bien complicadas la gente muestra siempre lo que es y a veces muestran cosas muy positivas como aquí pasó con los temblores en México que se notó que los gobiernos de ese momento no servían pero la gente sí se organizó sola sin necesidad de que el gobierno ayudara y y se notó también en la pandemia que hubo a veces gente que sí se ayudaba pero también hubo gente que hizo lo contrario que empezó a aislarse entonces pues te das cuenta de eso que hay de todos tipos de personas unos te van a ayudar otros te van a cerrar la puerta en la cara porque la gente que tenía COVID a mí me llevó a dar esa enfermedad pues parecía que tenías lepra porque pues no no te querían obviamente entonces y había gente que te volteaba la cara pero eso sí fue algo y y pues sí lo que te decían que somos muy endebles nos pueden nos pueden intentar orillar a cosas que no queremos como eso de los leg downs los encierros nadie quería y en cambio se notó para lo que están los gobiernos y a veces no son para o sea no están para lo que deberían entonces tenemos que poner la atención en nuestros gobiernos porque de repente no son para nosotros tal vez no sé para quién trabajen pero para nosotros no siempre ¿cuántos lockdown había en México? sólo sólo hubo uno que fue el que duró un poco más al principio el primero que fue cuando la gente estaba un poco asustada y se logró que la gente se mantuviera más encerrada yo nunca dejé de salir la verdad y para mí era claro que salir a la calle yo andaba en mi bicicleta y que de verdad no veías gente en la calle y fue una temporada corta duró lo más fuerte que si no veías gente en la calle casi fue una semana casi dos después ya fue bajando y ya ya fue cuando la gente empezó ya a querer salir porque necesitaban trabajar y todo ¿en marzo también? sí más o menos fue creo que de marzo a abril por ahí solo un mes ¿no? sí por ahí más o menos pero fue suficiente para afectar mucho la economía sobre todo ¿había multas para la gente que salía o no simplemente dicen? vale porque aquí en Francia hubo como dos o tres confinamientos y había multas si te salía por la calle y la policía te veía tenías que pagar sí lo supe por en ese tiempo no hubo casi movimiento de estudiantes y yo rento aquí cuartos estudiantes entonces regularmente hay extranjeros a veces extranjeras porque solo rento mujeres pero en ese momento yo en mi casa se quedó sola pero llegaron unas chicas francesas y una belga creo de y y ellas fueron las me contaron de eso de que ah mi hermano mi hermano que vive en Alemania y acá no acá es lo que me di cuenta de que los tal vez los gobiernos europeos son más coercitivos y represores y tienen una fama de que no tienen fama de que son muy buenos gobiernos y acaso de hecho es la peor parte que tienen en Europa la democracia porque Alemania tiene ha cambiado dos presidentes últimamente sin votar y Inglaterra también entonces y en Perú Estados Unidos promueve un golpe de estado a un a un presidente que sí fue legítimo entonces tanto la OTAN que incluye pues Estados Unidos y Canadá creo que son los gobiernos más coercitivos represores y poco democráticos entonces sí acá acá no acá no hubo ni una nada te digo que yo salí a la calle sí me pasó algo una vez que y hubo hay un hecho que te voy a contar ahorita que sí es importante aquí sobre todo aquí en mi ciudad a mí una vez un policía me detuvo para decirme que usara el cubrebocas porque yo no lo no lo usaba y pues nada más me revisó que eso es algo que aquí y en todo el mundo los policías hacen unos hijos de puta perdón la expresión entonces a mí yo estoy acostumbrado que a veces por mi facha que traigo rastas y así pues siempre piensan que traigo marihuana que no están equivocados a veces y pues quieren robarme quieren robarme a partir de encontrarme marihuana y quitarme mi dinero porque yo nunca he ido a la cárcel y me han encontrado fumando marihuana miles de veces pero siempre les doy dinero y me dejan entonces una vez me pasó y nada más sí me revisaron y ya me dejaron pero pasó algo en una población así de la periferia de la ciudad que hay un lago que un joven que no quiso ponerse el cubrebocas la policía se ha cortado una manifestación muy grande en la ciudad yo participé en la manifestación y eso también fue parte de que no el gobierno no pudo ya hacer nada así coercitivo pues a partir de esa pues acción y la manifestación que hubo porque fue una manifestación tal vez puedes encontrar imágenes en internet porque sí fue algo importante cuando yo tenía la idea de la porque estábamos en un grupo de whatsapp agregados los que íbamos a participar y estaban hablando de pues de quemar cosas y yo apenas iba en camino y cuando iba a mi bicicleta llegando a donde iba a hacer la manifestación yo veía que las tiendas estaban cerrando como muy apuradas y ya no había tanta gente en la calle como que todos corrían y cuando llegué al punto de la manifestación había ya una un carro de la policía en llamas totalmente así enfrente del edificio del gobierno la patrulla se le llama una camioneta de la policía toda prendida en llamas y la gente toda la gente golpeando las puertas del edificio del gobierno y rayando todo y yo vivo cerca de ahí de hecho entonces a mi eso tan agradable que hubiera un anarquismo total ahí y las primeras que estaban ahí eran las las feministas aquí y ahí hay un grupo de feministas muy pues organizado y pues jóvenes sobre todo muchos jóvenes y entonces gracias a esa manifestación también no pudieron ya hacer nada coercitivo entonces se detuvieron y hubo muchos hubo muchos detenidos en esas hubo varias nada más esa fue la primera hubo tres y siempre hubo detenidos en la cuarta ya no ya no hubo detenidos porque fue cuando ellos se dieron cuenta que no podían actuar ya no podían qué bien qué te gustaría transmitir a las generaciones futuras que les confíen siempre de lo que les quieren hacer ver hasta que ellos no lo no lo comprueben más que nada no 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 como el positivismo de querer todo verlo como científico sino sino que lo malo es que están las cosas tan nos están queriendo engañar de todas formas que tristemente es un consejo un poco como a la defensiva pero pienso que es necesario porque hasta ahorita yo me he dado cuenta que 30 años de mi vida estuve equivocado en el 90% de lo que yo creía y eso es triste porque te enseñan cosas a partir de falsas ideas que te promueven este desde películas series todo lo que viene en los libros porque se nos olvide no se nos olvide que todos los medios masivos les pertenecen a los millonarios entonces ellos nos van a poner solo lo que ellos quieren que sepamos y solo la parte que se alcanza a ocupar de gente de bien que puede que sea alguien que independientemente saca un libro o que independientemente tiene un canal ahora mismo que hay internet antes esos son más confiables pero a cualquier medio masivo no le creas no le creas nada que proyección tienes de ti mismo en el futuro y es difícil porque a mi me pasa el tiempo y no parece que no me pasa pero ya no se porque antes pensaba que a mi edad ya iba a estar haciendo otras cosas pero no no estoy haciendo eso que yo pensaba o sea para empezar yo creía que iba a tener hijos y una familia muy grande y no no tengo entonces creo que ya me gustaría ahora sí tenerlos tener hijos y empezar a crecer mi familia si te conceder dieran tres deseos que se hicieran realidad en el acto ¿cuáles elegirías? no es difícil pregunta solo tres bueno pues es que es difícil pues uno podría ser tener algún don muy muy grande como podría ser no sé volar o algo así pero dentro de ese tendría que entrar algo de tener superpoderes mentales yo creo eso podría ser uno el primero eso tener superpoderes mentales y creo que dentro de esos podría entrar la levitación entonces el segundo es tener amor y el tercero pues una larga vida que bien vale pues muchas gracias ¿quieres saber algo para acabar esta entrevista? nada que la entrevistadora es una mujer muy hermosa y muy agradable es todo así termina este episodio espero que les haya gustado encuentra otras voces cada semana en este canal